Aplausos Himnos cristianos En luz a las naciones Canal cristiano de comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Himnos cristianos Hermosas y valiosas melodías Nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios Para adorarle a Él en espíritu y en verdad Como los tales adoradores que Él busca que le adoren Himnos cristianos En luz a las naciones Una voz de salvación a tu corazón Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa La historia detrás del himno Himno O si pudiera yo contar Autor Samuel Mendeley Samuel Mendeley Nació el 23 de junio de 1738 en Chesson, Londres Donde su padre tenía una escuela Recibió una buena educación Pero como no le gustaba el negocio en el que había sido aprendiz Ingresó en la Royal Navy Habiendo sido gravemente herido en una batalla Con la flota francesa frente a Port Lagos En 1759 Se vio obligado a retirarse del servicio activo Durante su recuperación Escuchó un sermón de Isaac Watts Que lo llevó a su conversión Luego dejó la Royal Navy Y estudió para el ministerio con el Dr. Gifford en Londres Mendeley Se casó el 17 de abril de 1762 con Mary Hija de William Hill Un calcetero de Nottingham Se unió a la iglesia bautista en Eagle Street, Londres Entonces, bajo el cuidado del Dr. Gifford Y poco después se abrió una escuela Que durante varios años dirigió con gran éxito Habiendo comenzado a predicar Recibió en 1767 Un llamado para convertirse en pastor De la iglesia bautista de Watford De allí, en 1772 Se trasladó a Byron Street, Liverpool Donde reunió una gran congregación Y durante 27 años Fue notablemente popular y útil La Casa de Reuniones de Midley En Liverpool Fue ampliada en 1773 Y en 1789 Se erigió un nuevo edificio para él En la misma calle Y finalmente en 1792 Como iglesia de San Esteban Después de una larga y dolorosa enfermedad Murió el 17 de julio de 1799 La mayoría de los himnos de Midley Se imprimieron por primera vez en folletos o revistas La Gospel Magazine es una de ellas Aparecieron en forma de libro común Himnos Bradford 1785 Contiene 42 himnos Himnos Sobre porciones selectas de las escrituras Por el señor Midley Segunda edición Bristol 1785 Contiene 34 himnos Una ampliación de la misma en 1787 Una pequeña colección de nuevos himnos Londres 1794 Contiene 23 himnos Himnos El culto público Y la devoción privada De los cristianos verdaderos Ayudaron en algunos pensamientos En verso Extraído Principalmente de pasajes selectos De la palabra de Dios Por Samuel Midley Londres 1800 Algunos de sus himnos También se encuentran También se encuentran en una colección Para el uso De todas las denominaciones Publicada en Londres En 1782 Los himnos de Midley Han sido muy populares Su encanto Consiste menos en su poesía Que en la calidez Y el patetismo ocasional Con el que expresan La experiencia cristiana La mayoría de ellos También hay un estribillo En la última línea de cada verso Que a menudo Es efectivo Algunos de los himnos Que compuso Samuel Midley Son Padre de misericordias Dios de amor Despierta alma mía A los cantos alegres La muerte Ya no está Entre nuestros enemigos Eterno Señor Soberano de todo Gran Dios Hoy imparte Tu gracia Sé que mi Redentor vive Y Oh Si pudiera yo contar Himno Que a continuación Damos paso A la lectura y canto Oh Si pudiera yo contar La gloria y el amor sin par De Cristo mi Señor Volar Al cielo con Gabriel Mi voz A unir con la de aquel Seráfico cantor Seráfico cantor La sangre que en la cruz vertió La cual a mi alma rescató De eterna perdición Su fiel justicia Y santo amor Los que me visten De esplendor Serían Mi canción Serían Mi canción Todo el carácter De mi Rey Su multiforme amor Su ley Su gracia Su poder Su gloria Y sempiterno honor En altos signos De loor Daría a conocer Daría a conocer Aquel dichoso día vendrá Cuando Jesús Me llevará Y así su faz veré Será mi amigo Y salvador Con quien por gracia Vencedor Por siempre viviré Por siempre Viviré Oh si pudiera yo contar La gloria y el amor sin par De Cristo mi Señor Volar al cielo con Gabriel Y vos Podrín Con la de aquel Será Pico cantor Será Pico cantor La sangre Que en la cruz Perdió La cual A mi alma rescató De eterna perdición Su fiel justicia Y santo amor Los que me visten De esplendor Serían mi canción Serían mi canción Todo el carácter De mi Rey Su multiforme amor Su ley Su gracia Su poder Su gloria es en mi eterno amor En altos himnos De amor Daría a conocer Daría a conocer Daría a conocer Aquel dichoso día vendrá Cuando Jesús me llevará Y a su sufra Y a su juventud Será mi amigo Y salvador Con quien Por gracia Vencedor Por siempre Viviré Por siempre Viviré Por siempre Por siempre Seguiré Gracias por ver el video.